Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a este pequeño rincón del mundo. Hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre la película Caballos Salvajes de Marcelo Piñeiro, año 1995. Como siempre, yo recomiendo que estos videos los vean después de haber visto la película, por las dudas. No les voy a quemar el final ni nada por el estilo, pero no quisiera revelar demasiada información que les impida disfrutar de la película. Así que, para estar seguros, digamos eso. Estos videos son más que nada una reflexión posterior a haber visto la película. Entonces, empecemos con el contexto. Lo primero que yo doy siempre es una serie de temas importantes del cine argentino. Y aquí los comparto con ustedes. Esta película lo que tiene de bueno es que prácticamente todos los temas importantes del cine argentino están reflejados en ella. Por ejemplo, el tema del pasado. Es una película en la que el pasado irrumpe en el presente en la forma del personaje de José, que es el personaje que interpreta Héctor Alterio. Este personaje viene con una cuestión pendiente, ¿no? Y irrumpe en la vida, por ejemplo, del personaje de Pedro, que es el de Leonardo Svaraglia. Entonces tenemos el pasado regresando de alguna manera, tratando de revivir, ¿no? El encierro, no se ve realmente el encierro, ¿no? Como en la película de la que les había hablado la vez pasada, Hombre mirando al sudeste. Yo empecé mi recorrido por el cine argentino con Hombre mirando al sudeste, justamente para después continuar con algo que nos sacara de ese encierro. Y creo que Caballos Salvajes hace un muy buen trabajo en ese sentido. Entonces, el encierro en este caso es la capital. Vieron que la película empieza en la capital y enseguida nos vamos de la capital. El director nos saca de ahí con los personajes y vamos a un lugar donde, como dice el personaje de José, se puede respirar, ¿no? Individuo versus poder creo que es algo obvio que está presente en esta película. Tenemos al individuo versus la sociedad, el poder... En fin, es un tema me parece que no hay que elaborar mucho porque está ahí de manera muy obvia. Persecución y huida, lo mismo, ¿no? O sea, es obvio que seguimos a dos personajes que están siendo perseguidos por estas fuerzas del mal, ¿no? Y huyen, justamente, para tocar nuestro último tema, hacia el sur. Entonces, el sur es ese espacio mítico, ¿no? Para nosotros. Y, bueno, la huida se da hacia el sur, que en este caso representa el lugar de la libertad, por ejemplo. Así que a mí me gusta mucho esta película porque se pueden ver todos estos temas muy bien ilustrados en ella. O sea, que es un muy buen ejemplo de los temas y las obsesiones de nuestro cine. Pasemos a hablar del contexto histórico, en específico de la década de los 90, que es cuando sale esta película. La década de los 90 fue una década catastrófica para el cine argentino. Prácticamente la industria del cine argentino colapsó. También al año siguiente surgió la... se pasó la ley 24.377. Perdón, no al año siguiente, sino quiero decir al mismo año que salió la película se pasó esta ley. Y a través de esta ley se favorecen los éxitos de taquilla. Entonces, se ve realmente a una película como un negocio. De alguna manera, la gran mayoría de las películas son negocios. Pero en este caso, se quiere que las películas tengan éxito de taquilla para cubrir los costos. Hay, por lo tanto, muchas coproducciones durante esta década. Esta es tal vez la década en la que empiezan las coproducciones. Vamos a ver muchísimas más en la década siguiente, a partir del milenio. También tenemos muchos avances técnicos en cuanto a cámaras, programas para editar películas. Entonces, eso hace que las películas tengan una cierta estética, un cierto look, vamos a decirlo de esa manera. Y hacia el final de los 90, para tener en cuenta esto, empezamos a ver el comienzo de una nueva poética, que es lo que luego se conocería como el nuevo cine argentino, el segundo nuevo cine argentino. Porque ya había habido un nuevo cine argentino en los 60. Este es el nuevo cine argentino que mezcla la ficción con el documental. Las películas, por ejemplo, de Pablo Trapero. Veamos entonces, también como una cuestión de contexto, la filmografía de Marcelo Piñeiro. Y lo que les presento aquí es toda la filmografía de él, películas argumentales, ¿no? Desde el primer gran éxito que fue Tango Feroz, que fue un boom que en realidad nadie lo esperaba, pero una película que acercó a toda una generación a los clásicos del rock nacional de sus comienzos. Caballos Salvajes es su segunda película, o sea que vemos un cineasta bien formado ya de entrada, ¿no? Y continúa con algunos éxitos también de taquilla como Cenizas del Paraíso, Plata Quemada. Para mí, si son, por ejemplo, nuevos a la obra de Piñeiro y quieren explorarla, yo diría Caballos Salvajes, Plata Quemada, una adaptación de la novela de Ricardo Piglia. Muy buena. Y Kamchatka son sus mejores películas. Una de las que más me gustó a mí fue Kamchatka, porque me encanta esta idea de la historia, los eventos históricos presentados desde la perspectiva de un niño. Entonces, eso me parece a mí genial. Así que me gustó mucho esa película y, por supuesto, me interesan las adaptaciones. Entonces, Plata Quemada probablemente fue también una de las que más me llegó a mí. Además de que Piglia es uno de mis escritores favoritos. Caballos Salvajes y Plata Quemada comparten la idea del, entre comillas, robo al banco. Muy diferente. Pero el tema está ahí. También me parece importante que en el caso específico de Caballos Salvajes hablemos no solo del director, porque a fin de cuentas los directores no son los únicos que hacen las películas, pero en este caso tenemos que destacar la labor de la guionista, Aida Bortnik. Voy a compartir acá con ustedes algunas de sus películas más importantes y vean los títulos. O sea, esta guionista es simplemente excelente. La tregua, Crecer de golpe, La isla, La historia oficial. O sea, películas que han recibido premios a nivel internacional. Creo que su película más premiada fue Pobre Mariposa. No hablemos del hecho de que La historia oficial ganó el Oscar, ¿no? Esa es otra historia. Además, el Oscar no lo ganó el guión, sino la película en sí. Pero Pobre Mariposa recibió muchos premios a nivel internacional. Y, bueno, algunas de estas películas tal vez no sean grandes éxitos del cine argentino, pero fueron todas películas muy importantes. Tal vez Una mujer es una película que no mucha gente ha visto, me parece excelente a mí. Volver es otro ejemplo de una de sus películas menos vistas. Pero basta leer los títulos que tenemos aquí para darnos cuenta de que se trata de una guionista que sabe lo que está haciendo, ¿no? Y, bueno, a mí siempre me gusta hablar de intertextualidad cuando se trata de ver una película. Porque siempre me parece que es bueno comparar a las películas con otras que han venido antes y también con otras que vinieron después. Entonces, aquí tenemos una pequeña lista, muy básica, de películas que tratan este tema de la road movie barra la body film, ¿no? Estas películas en las que tenemos generalmente a dos hombres, pero no necesariamente dos hombres. Hay casos como el de Thelma and Louise, que nos muestra la misma idea, pero con mujeres, ¿no? Y todas estas son películas con las que podemos comparar a Caballos Salvajes. Por ejemplo, Easy Rider, que fue la primera película importante que mostró esta idea de la película del camino, ¿no? Pero después vienen muchas otras. En los 70, por ejemplo, tenemos la trilogía del camino de Bean Benders, uno de mis directores favoritos. Y también en los 80, París, Texas, que tuvo una gran repercusión. También David Lynch trabajó con el tema de la road movie, no solo en Wild at Heart, sino también en The Straight Story, un peliculón muy buena. Y creo, la más importante para mí en este caso me parece que sería Natural Born Killers. Creo que Caballos Salvajes está en directo diálogo con esta película. Es completamente opuesta a Natural Born Killers en muchos sentidos, pero me parece que es una especie de respuesta nuestra a esta película que también trata acerca de personas que se pueden considerar criminales y también acerca de la importancia de los medios de comunicación masiva. En Argentina también tenemos películas sobre esto. En el año 76, Leonardo Fabio hizo Soñar, Soñar, tal vez su película menos vista, pero que me parece que tiene mucho que se puede rescatar. Pino Solanas hizo El viaje en el año 92, una película inolvidable. Y también tenemos, por supuesto, basada en la novela de Osvaldo Soriano, Una sombra ya pronto serás, de Héctor Oliveira. Tal vez fue la más exitosa de estas tres películas argentinas que les menciono aquí en este diapositivo. El tema este del camino es muy importante también en la literatura y algunos críticos dicen que Caballos Salvajes tiene mucha influencia de las películas del cine norteamericano. ¿No? Por un lado es verdad, y es verdad que el tema del camino está muy presente en la literatura norteamericana desde los comienzos. El último de Los Moicanos, por ejemplo, es una novela que muestra esta idea de un camino que hay que hacer y también del compañerismo, ¿no? Dos hombres que se ayudan de alguna manera. Este tema de los dos hombres que viajan juntos es muy, muy obvio en la literatura norteamericana. Podemos teorizar sobre eso y hacer un video de tres horas. Pero bueno, es algo que quería mencionar acá nada más. Está en la novela Moby Dick también con los personajes de Ishmael y Kwekweg, ¿no? Los vemos ahí. Las dos novelas estas de Mark Twain, Tom Sawyer y Huckleberry Finn. En la novela de Steinbeck, Of Mice and Men, George y Lenny, ¿no? Es la misma idea, una idea muy similar. Y por supuesto también llegamos en el 57 a On the Road de Kerouac. Esto es obvio. Pero creo que es fácil enfatizar el hecho de que esto está en la literatura norteamericana. Pero no tenemos que olvidar que Don Quijote también es un ejemplo de este tipo de narrativa. De hecho, hay mucho de Don Quijote en Caballos Salvajes. Si nos ponemos a buscar este tipo de conexión. Hay siempre una figura que es como el Quijote y una figura que es como Sancho Panza. Piensen en cualquier película que hayan visto que tenga que ver con amigos o amigas y van a ver que esto se da muy seguido. Y esto realmente es un testimonio de la grandeza de Cervantes. De sacar este tema de una manera que realmente ilustra las situaciones que se dan en la realidad. Entonces, sobre Caballos Salvajes específicamente. Es una road movie, es una body film, como habíamos dicho antes. Nos representa en la ceremonia de los Oscars, pero lamentablemente no recibe una nominación. Gran parte del encanto de esta película tiene que ver con la música, que estuvo a cargo de Andrés Calamaro. Pero recordarán la canción Algún Lugar Encontraré, que la pasaron mucho en la radio en aquellos años cuando salió la película. Fue exclusivamente hecha para la película Caballos Salvajes. Y la película recibió también muchos premios internacionales. Uno de los cuales que podemos mencionar sería el de Sundance. Que lo ganó el mismo año que la película cubana Guantanamera, otra road movie. Entonces, obviamente a los norteamericanos les gusta este tema de la road movie. Tres temas que destaco yo, que me gustaría rescatar de Caballos Salvajes son, obviamente, la búsqueda o la casa del proscrito. Estamos buscando a José. El cuarto poder, los medios de comunicación masiva y la ética periodística. Se ve claramente en el personaje de Martín. Y también esos encuentros que tenemos en la vida que nos cambian completamente, que nos forman. Piensen en todo lo que pasa en esta película, en las vidas de estos personajes, a raíz del hecho de que José decide recuperar ese dinero que se le debe. La vida de Pedro cambia completamente. Conoce a Ana. Entra Martín también en el juego. Es increíble. Es realmente un efecto mariposa, un efecto dominó, como quieran llamarlo. Pero eso es lo que hace esta película. Trazar todas estas tramas que se generan a partir de este hecho tan importante. Y enfatizar esta idea de que hay algunos encuentros que nos cambian para siempre. Y que la vida no vuelve a ser lo mismo después de ellos. Bueno, acá tenemos a nuestros personajes, un poco para aclarar quién es quién, para que no nos perdamos. A mí lo que más me interesa de estos personajes es cómo se... Bueno, podemos adoptar el punto de vista o la perspectiva cínica o desconfiada. Cómo se usan unos a otros, ¿no? Es como que José de alguna manera lo usa a Pedro para recuperar este dinero. Martín está usando a los otros tres en un momento para avanzar en su carrera. Entonces podemos verlo de esa manera, pero también podemos verlo desde el punto de vista de cómo los seres humanos nos necesitamos unos a otros. En un momento de la película, recuerden que Ana le dice a José y a Pedro, ustedes me necesitan. Entonces creo que es esta idea de que todos de alguna manera estamos conectados unos con otros. Y esa es una idea que Caballos Salvajes explora de una manera muy positiva y además muy amena. Quería compartir con ustedes algunas imágenes, muy pocas. Vean al principio de la película cómo empezamos en la ciudad y la ciudad se nos presenta como un lugar gris, ¿no? Un lugar donde hay muchísima gente, donde uno se confunde y se pierde en la multitud. Acá lo vemos a José. Al principio parece uno más del montón, ¿no? Pero en la película nos vamos a dar cuenta que realmente no es uno más. Es alguien muy especial en este caso y que tiene una historia importante detrás. Enseguida salimos de la capital. La película nos saca de la capital para ir a un lugar donde realmente se puede respirar, como dice el personaje de José. Y empezamos a ver esos paisajes amplios de nuestra Patagonia. La película estuvo filmada principalmente en la provincia de Chubut. Lugares como Puerto Madryn, Trelew, Esquel, Comodoro Rivadavia. Y vemos estos paisajes, ¿no? Típicos y realmente es como, bueno, sobre todo si venimos, como me sucedió a mí, después de ver Hombre mirando al Sudeste, esto es como, wow. O sea, realmente se puede respirar acá. Y una cosa que quería destacar también es que la película es acerca del cine. Es acerca de alguna manera de la manera en que se generan, se producen y se venden las imágenes. O sea, que de alguna manera estamos viendo un ejemplo de metacine en Caballos Salvajes, que es algo que mucha gente tiende a pasar por alto. La frasecita de José, del personaje de Héctor Alterio, se hizo muy famosa, por supuesto. De hecho, en la película argentina El Desvío, una película menor, no muy importante, se parodia esta frase. Uno de los personajes dice, la pucha, que vale la pena estar muerto. ¿No? Entonces, tenemos una frase que se hizo famosa y que algunas personas, no solo en base a esta frase, sino en base a muchas de las escenas de Caballos Salvajes, dicen que Caballos Salvajes es una película un poquito cursi. No sé, es cuestión de opinión, ¿no? César Marangelo, el crítico que, uno de los críticos que yo consulto cada tanto cuando veo cine argentino, esa es la visión de él, que la película es un poquito cursi. A mí me parece que esta película tiene esos momentos que pueden considerarse cursis, pero al final funciona, ¿no? Es una película que aceptamos, a pesar de sus defectos. Y creo que ese fue el éxito, gran parte del motivo detrás del éxito que tuvo, ¿no? El hecho de que sí, tiene muchos defectos, pero al mismo tiempo la compramos, ¿no? La aceptamos y la vemos y la juzgamos por lo que es. Y creo que esa es la grandeza de una película, no tanto no tener defectos, porque todas las películas los tienen. Si conocen alguna película perfecta, por favor avísenme, que la veo enseguida. Pero, si no, el hecho de que podemos vivir con esos pequeños defectos que hay en algunas películas. Y creo que este es un buen ejemplo de una película que logra eso. Bueno, mi opinión final sobre Caballos Salvajes, yo le daría 4 estrellas sobre 5, como siempre. Creo que es una muy buena película. Una película que, por supuesto, tiene sus momentos de parodia, o inclusive podríamos decir de autoparodia, en algunos casos. Pero que al final, como les decía, funciona. Es una película muy amena, una película muy sana. Fíjense que no hay realmente escenas de violencia ni de sexo, por ejemplo. O sea, que no trata de caer en el sensacionalismo esta película. En ese sentido, es una película muy accesible, ¿no? Una película también muy romántica. Romántica en el sentido de idealista, ¿no? Como el movimiento artístico del romanticismo. No tanto por el romance en el sentido de amor, ¿no? Pero esa cosmovisión, ese approach, realmente está ahí. También a mí me gusta esta película porque es un muy buen punto de partida para discutir temas como, por ejemplo, la amistad. Temas como la justicia. Temas como la comunicación entre las diferentes generaciones. Que son temas sumamente importantes y que dan para muy buenas discusiones. Bueno, esas son mis reflexiones sobre Caballos Salvajes. Espero que hayan disfrutado del video. La próxima pienso hablar acerca de Nazareno Cruz y el Lobo. Una de nuestras películas más importantes. Que de hecho fue la película argentina más vista desde el momento en que salió. En el año 1975. Hasta el año 2014. Así que, súper importante. Será hasta entonces. Espero nuevamente que este video haya servido de alguna manera para su apreciación de la película. Mil gracias por su tiempo. Chao.